CERCOL CERCOL que el gran trocho Y a Rodi per casa Deve que se scobí ¡Ay, madre mía, que no ha llegado a la barriga todavía y te vas a enterar! Estamos a 25, 26, 26 de septiembre! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero está muy buena! ¡Vamos a la vaca, casi no! ¡No, no! Está bien, está bien! No está tan mal como pensaba. ¡Está bien, ah! Está bien, está bien. ¡Bravo! A mí se ve bien el tiro, eh. ¡Oh, no! Gracias.